Este canal se ha convertido en un peligro para los habitantes de este sector. A diario llegan más de 50 indigentes entre mujeres, niños y jóvenes a inyectarse heroína, a fumar droga y a hacer sus necesidades. Arrarlos a leño, piedra, botellazo porque es lo único que falta darles candela porque la policía incluso le quitan a uno hasta las armas porque cuando nos reunimos 10 o 20 personas es para darles duro, para correrlos porque aquí esta parte, esta zona, si usted se metía en un baño de puro, no más colaboración con la comunidad del barrio Cuero Niños, sobre todo en la sector de la avenida Octava, con 20 que es la zona donde ellos se meten por la parte del canal para que no los vean y hacen sus cosas ahí, eso meten cantidad de mujeres, inyectan estos baños. Una de las preocupaciones de la comunidad es el incremento en la inseguridad a causa de los indigentes en el canal y temen por la seguridad de los estudiantes al inicio de clase porque hay un plantel educativo cerca del canal. Esta es toda la información que tenemos desde el barrio La Cabrera, sigan con más Oriente Noticias.